bienvenidos a todos un nuevo día en yo entreno en casa hoy vamos a seguir trabajando con nuestro propio peso corporal para ya sabéis activar el metabolismo trabajar en los grupos musculares e implicar al core también vamos a trabajar alguna cosita más como la estabilización de cadera y cosas que nos van a ir aportando valores positivos a nuestro día a día vamos a por ello un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.